mira hoy nos acompaña la mami a mí ahí ahí está la mami de marido chicos y si que hagan que hago y si que no me atrevo guau está cerrado este está cerrado no 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 y con mucho cuidado pero escucharme si aparece por ahí por cualquier momento usted de correr no quedaron ahí maría oye papá mi bici estaba ahí y ahora no está para la casa ahora mismo que está aquí está aquí la casa vamos vamos chicos donde puede estar ahí está la casa ahí está ahí está ahí seguramente que la tiene ahí dentro marila hola marila aprovecha para caer su bici también chicos no marila por si nos ataca el cocodrilo con la cabeza sale corriendo con la bici mejor no como a ver cómo corre que te veamos marila a ver cómo corren una como sería como venga 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 dale ojo ahí ya te ha pillado una dos y tres ahí va marila ahí así bien 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 sigue 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 marila está cogiendo fuerza ya termina de tomarte el ratito mira hoy nos acompaña la mami a mí ahí ahí está la mami de marila chicos esta es la otra en esta zona pero es que no me atrevo y ahí como algo de comida no sé por dónde puede estar ni por dónde se ha metido pero esto está todo completamente y aunque ahí parece que le dan de comer a algo algún animal algún animal come ahí chicos bueno voy a intentar de entrar voy a aprovechar vale jessica mariela operáis ustedes ahí voy a intentar yo de entrar vale voy a intentar de entrar que no 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 y con mucho cuidado pero escucharme si aparece por ahí por cualquier momento ustedes correr vale no quedaros ahí mariela está con la bicicleta vale bueno venga esperarme ahí bueno chicos me voy a ceder yo hacia adentro la verdad que tengo un poquito de miedo y si me escucha chillar o gritar o algo venid por mí vale por favor vale y y yo también que mal huele no huele muy mal huele fatal y dentro y dentro huele peor todo hay comida de gato ahí o sí 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 ahí hay cosas jessica no sé exactamente qué es lo que se ha escuchado algo jessica que hago jessica no me atrevo paso o no paso jessica no quiere jessica dice que no entre bueno aguantarme ahí vale mariela ahora vuelvo vale ahora vuelvo mariela bueno chicos voy a acceder yo solo vale a esta parte de dentro de la casa que la verdad que voy con un punto de miedo y bueno espero que me acompañeis ustedes vamos vamos a ver que nos encontramos no tiene pinta de haber estado ya casi perdido mariela donde vas te vienes mariela ten cuidado no te vayas a caer cuidado chica que esto está muy alto mariela ten cuidado que eso está muy alto mariela para bajar parece que vive en gato no sé pero alguien el cocodrilo también puede estar por aquí mariela en cualquier momento parece que vive en gato porque le están echando de comer sí sí le echan de comer aquí tú viste que me tiró la piedra no tú lo viste no bueno pues venga voy para adentro te vienes conmigo o te quedas me voy no me quedo me quedo te quedas no 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 voy voy vienes venga campeona venga chicos que me va a acompañar mariela te vienes aquí atrás vale te agarras atrás mía agacha la cabeza ahora eh no puedo bueno chicos a ver yo no sé si nos veis bien si veis bien a mariela voy a poner la otra cámara mariela ahora vale seguramente ahora nos vemos perfecto mariela bueno mariela se ha venido aquí mariela mariela se ha quedado se va a quedar ahí detrás es un pajaro bueno vamos ha sido eso mariela pues si es si yo yo se mariela 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 se ha quedado así se ha quedado algo por ahí mariela wow fíjate mariela lo que hay aquí eh es impresionante eh chicos cosas en la piedra si mira por arriba porque la piedra la piedra cayó desde arriba en hacia la piscina allí en el fondo está la piscina chicos y la casa de donde nos tiraron es esta mismo donde nos tiraron la piedra grande estamos buscando por aquí al cocodrilo miran lo que hay hay de todo parece que no hay nadie arriba papá esta es como una planta de pasar por ahí no intentarte pasar por ahí no vale por eso nada y por ahí mejor a ti no te da miedo no manera bueno que fuerte y nadie se va comiendo su bocadillo de mientras chicos hay que tener cuidado por aquí porque hay se puede derrumbar en cualquier momento esto nos puede caer en la cabeza de manera gachete a lo que hay aquí esta casa es enorme chicos abrió desde ahí arriba el ruido vamos a seguir vamos a seguir esta casa es enorme estamos en la segunda planta desde allí hemos accedido para chicos hacia adentro el que por allí 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 se ve alguien a lo lejos mariela hay que tener cuidado y mariela esto dónde va a ver si son esas zonas estas zonas de aquí mariela por aquí por aquí hay que acceder por allí vamos a ir a la parte del patio mariela que no se ve que ésta tiene pinta de ser la parte del patio chicos y la mami dónde está y la mami dónde está que pone a poner a ver si ahora mamá no está ahí chico en esta parte vale es la parte como si fuera de un patio interior ya que alrededor de nosotros mira a todo alrededor no está la vivienda pero por cada huerta vale de allí de ahí de ahí sobre todo se ha podido esconder por cualquiera por cualquiera de esas maridas voy a esconder vamos a acceder aquí aquí yo creo que está la segunda piscina tóxica mariela me parece se acuerda que había dos piscinas otra vez estáis aquí en mi casa voy a por ustedes hoy no sale de ahí que se escucha manila se ha escuchado algo por ahí una piedra una piedra me acaban de tirar una piedra y me ha caído justamente al lado hemos ocultado aquí y de aquella zona de mariela aquella zona ha venido otra de los pájaros otra de los pájaros mariela vamos a salir de aquí chicos vamos a salir de esta vivienda ya por aquí otra vez porque es que no sé dónde da esto wow ahora nos hemos perdido mariela ahora no sabemos dónde por dónde salimos mariela por dónde pueden salir mariela por aquí por aquí por dónde por aquí sin salida tampoco mariela tenemos que buscar la entrada vamos antes de tenemos que entrar en la casa vamos a ser fuerte mariela vale pero vamos a ir corriendo chicos vamos a ir corriendo mariela porque es que no me atrevo que nos tiren otra piedra cuidado cuidado vámonos a la de una a la de dos a la de tres por adentro 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 allí está el bubano mariela ¿lo ves allí? sí, sí mira, mira, mira allí es donde tenemos que ir mariela aquel de allí ¿lo ves? allí es donde nos espera mamá vámonos ¿estás preparada? sí ¿sí? mariela vas voy a aparecer ¿por qué hay algo? me cita de otra piedra me caigo ya mariela agárrate No, chica, bájate, ya estáis bien aquí, mira, por la misma zona, pasa, pasa, espérate Marina, espérate, espérate, que te coja, espérate. Ahí va a arribar la cabeza, madre, ¿verdad? Llámame, mamá, llámame a verlo, chá. Venga, chico, ¿está ahí, mami? Ah, vale, mami, voy, espera. Mami, que nos metieron una piedra cuando estábamos ahí, directamente, hemos tenido que salir corriendo desde aquí, vamos a ir a la otra zona, vamos, 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 vamos. Mamá, voy a dejar aquí la bici. Mira, papá. Venga, dale, dale, a ver cómo te sale, dale. Guau, Mariela, súper bien, ¿eh? Oye, papá, mi bici estaba ahí y ahora no está, me la han quitado. ¿De dónde, Mariela? ¿De verdad estaba ahí la bicicleta de Mariela, chico? Oye, ¿se la podrían llevar, Mariela? ¿Se la ha llevado, Mariela? Guau, a ver si la ha corrido el hombre con la cabeza de cocodrilo, Mariela. Vamos para la casa, vamos para su casa, a ver si la tiene allí. Vamos, 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 vamos. Chicos, le han quitado la bicicleta de Mariela, ¿eh? Tenemos que ir para la casa ahora mismo, que está aquí, está aquí la casa, ¿eh? Vamos, vamos, Mariela, vamos a cogerlo, vamos, vamos. Chicos, ¿a dónde puede estar? Ahí está la casa, Mariela, ahí está la casa, ¿eh? Está ahí, está ahí, Mariela, ¿eh? Seguramente que la tiene ahí dentro, Mariela. ¿Qué hacemos? ¿Dónde vas, Mariela? No, 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 entre sola, no entre sola, Mariela. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!